La verdadera verbena popular es la que se ha vivido aquí en el estadio Morelos en Morelia durante el encuentro del Papa Francisco con los jóvenes de México. Jóvenes que se han congregado aquí adentro del estadio y jóvenes que se han quedado afuera porque aquí son 50.000 pero afuera hay muchos más para seguir desde las grandes pantallas este encuentro. Mi bonito Michoacán, es la tierra donde yo nací, mi bendito Michoacán, este canto es para ti. Mi bonito Michoacán, tierra santa que me bautizó. También les ha dicho que no se dejen robar por la violencia, por las situaciones de dificultad y también ha señalado que Jesús no invitaría a nadie a ser su sicario porque lo que quiere Jesús son discípulos. Reportando desde Morelia en Michoacán para Notimex, Andrés Beltramo.